Con San Pablo Farmacia estás a un clic de cuidarte, estás a un clic de increíbles productos para tu salud, estás a un clic de ahorrar. Da clic en San Pablo Farmacia y aprovecha nuestro Hot Sale del 22 de mayo al 1 de junio. Descarga la app o visita farmaciasanpablo.com.mx y obtén grandes descuentos, ofertas y promociones. Decide por San Pablo Farmacia.